Me dio como si me hubiese metido una armada. ¡JOYA! 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 Me he encontrado lo que tengo y también quieren verse así. Antes he cobrado 500 y ahora son 500.000. Yo tengo mucho de mirando para mí. ¡JOYA! 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 Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los Berry y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. ¡JOYA! Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los Berry y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. ¡JOYA! 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 Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. ¡JOYA! 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 como ratas, aquí no aceptamos gente falsa, por eso le voy y pereza la paranda, se toman tu trago, se gastan tu plata, y en un buiro te entrega y huyen como ratas, los rocks ni temerlo, hablan de tu mujer, dicen que es una bitch, que es una puta, una loca, disque te va a hacer sufrir, a tu embalda le tiran, no se cansan de escribir, no se cansan de escribir, ahora yo soy quien la clavo, everyday, everyday, no le estoy copiando, no le estoy dando a doble face, a ninguno de estos falsos, en la calle ando fresh, no hay pinche, hombre que se respete, no andan bochinche, en la calle ando fresh, no hay pinche, hombre que se respete, no andan bochinche, por eso no ando con gente falsa, me quieren todos los que to de la esmeralda a las mil, tengo todas las conexiones desde el choco a medellín, no soy norteño pero pa la usa puedo subir, más nada te voy a decir, manito aquí no creemos en ganga, te pones bruto y te soltamos a los pandas, pa saber quien tu eres, dime con quien andas, yo no tranzo con patos y con los que mandan, manito aquí no creemos en ganga, te pones bruto y te soltamos a los pandas, pa saber quien tu eres, dime con quien andas, yo no tranzo con patos y con los que mandan, no copiamos locos, tampoco copiamos en ganga, yo también tengo mi aka y mi banda, muchos que se fueron para el cielo y otros que en la calle andan, por eso no dejó por ti mis pandas y hey, 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 tablones, pitolones, son mandones de cartones, yo soy intocable pa que a mi no me menciones, porque a mi banda esta en rey, para ustedes por bohones, manito aquí no creemos en ganga, te pones bruto y te soltamos a los pandas, pa Sabes quién tú eres, dime con quién andas Yo no transo con patos, sí con los que mandan Manda y tú aquí no creemos en ganga Te pones busto y te soltamos a los bandas Pa' saber quién tú eres, dime con quién andas Yo no transo con patos, sí con los que mandan Y tu combo en baja Con mi combo se gana Putas y fama Vivimos el doy sin pensar en el mañana Putas, blones, pito, lones Son mandones de cartones Yo soy intocable, papi, a mí no me menciones Porque mi panda está en rey para usted, por vos Me quieren todos los guetos de la esmeralda a la mil Tengo todas las conexiones desde el Choco a Medellín No me lo tengo, pero para la usa puedo subir Manda te voy a decir Manda y tú aquí no creemos en ganga Te pones busto y te soltamos a los bandas Pa' saber quién tú eres, dime con quién andas Yo no transo con patos, sí con los que mandan Manda y tú aquí no creemos en ganga Si no es Dolce el Dior Al frente de una localia fue que el blunt se prendió Yo nunca he sido del equipo que perdió Mi baby nueva está mucho mejor que la anterior Ey, ¿cuál es tu ganga? La de chicola, los míos usan las trocas pa' cazar los deportivos Para fichurriar, si te digo cuánto cobro por featuring La cara se te va a desfigurar Saludo a los blogs, los crips, trinitario y latin king A toda la gente que me escuchan y les da con delinquir A las putas me las clavo y las bloqueo a los chaquil Últimamente me ha dado con las que no son hechas aquí Baby, yo ando con mi ganga Donde quiera estoy respetado por los que mandan No me importa quién tú seas ni con quién andas Todo lo mío siempre activo pa'l que se lamba Por eso es que ya ando con mi ganga Al almero le cacho a los berri y los vaca Si te sento en el cuello te mueres y trata Aquí en el medio, cabrón, los tuyos se trancan Ganga como 27 y nieta Esto el palo rompe discoteca Quien tú eres a mí me importa una puñeta Me quieren dar pa' verme en una camiseta Y yo siempre ando como obvio, anda con Drake Respeto a Don, pero yo me siento como el rey Ella quiere que le mezcle el link con el spray Rocan y terminan to' como C9 Y siempre quise ser bichote Y en prendas se me fueron 112 Yo la perco dentro del pote Desde las 5.12 ahora tú me conoces En la calle como Pablo Los interiores rojos como el diablo Hoy en día ya ni hablo Con el A.P. sabes de cuánto hablo Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le cacho a los herros y los hagas Si te siento en el cuello te mueres y trata Aquí en el medio, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le cacho a los herros y los hagas Si te siento en el cuello te mueres y trata Aquí en el medio, cabrón, los tuyos se trancan Llevo tiempo aplastando estos cabrones hasta en sus propias canciones Nunca me va a sorprender que algún cantante me traicione Me paso con los mismos pero suena en todas las estaciones Si doy la verde va a caerse todo el que se asome Me están copiando desde que se preguntaban cómo me salía El Draco los pone a bailar flamenco como Rosalía Si yo no diera los códigos que ustedes desearían Ojalá a Dios les multiplique lo que desearían No se lo mamo a ninguno, por eso mal les caigo Sin hacer fuerza de opacarlos yo siempre me encargo Ustedes sigan mendigando y fui turín buscando Yo firmaré nuevos talentos como Farro en carbon Soy la evolución de Ñengo y Goku Nigga, fuck you Ellos metiendo pila y yo cobrando walkthrough Cabrón, mis movies no las tiene ni Netflix ni Roku Yo hablaba de esta mierda con correa dentro de un lotu Esto es PR, los paquetes y las gorras planas El bicho te lo maman y se hacen pasar por pana Todos ustedes son feques y yo sé bien lo que se traman Si me meto siempre, no tengo nadie que decir Yo tengo todo lo que tengo por todo lo que amanecí Yo soy Purina, dos chavos, yo nunca me torcí Me encantó que hoy es mí Por eso es que yo tengo mi ganga Tú tienes chele pero nosotros la vaca Tú tienes cuero, nosotros la aguas a caca Sus leyes se pichan y yo soy quien se las saca Mi bro no es force con mi ganga Los panas Drácula le clavamos su etaca Tenemos fuentes por si quieren que rayasca Si te frenemos se te va a salir la caca Yo tengo panas reales, no te conviene que jales Porque te puedes morir Ya no tenemos rivales, mi baile aquí no se iguale Temores y buscas Sony Aquí la sangre pesa Quieres tu vida, reza Si traicionas mi ganga, te mudé en el río Con doblo y dos pesas Aquí la sangre pesa Trátenos de una presa Si tú quieres tu vida y no te lleve el diablo Por tu vida reza Empezamos primero pero le pasamos Es muchas rodillas la que diario damos Coronamos porque en 30 nos paramos Con cualquiera nos matamos Por eso es que yo tengo mi ganga Tú tienes chele pero nosotros la vaca Tú tienes cuero, nosotros la aguas a caca Sus leyes se pichan y yo soy quien se las saca Mi bro no fuerce con mi ganga Los panas Drácula le clavamos su etaca Tenemos fuentes por si quieren que rayaca Si te frenamos se te va a salir la caca Culo de pingüino todo frío Con tu cuero yo hago trío Con mi leche yo la crío Fumando el libre albedrío Hacemos guía en la playa En la piscina y en los ríos Dicen que todos esos culos son míos Versace, Billy Plengu Y de diario no nique Tique, tique, no te compliques Los bolsillos con los buches Como quise en un pique Un panas de la pique Y que me lo me gustó Mi vida cambió el 11 de enero Acostó en mi cama Y en mi casa me cayeron Diz que al jeep Se le acusa el pandillero Sin tener problemas Y sin tener un cuero Fuck up Hicieron relación De calle 12 me mataron pancón Es posado Como si yo fuera un matón Sin derecho a una llamada Sin derecho a policía Vivío, 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 vivío Vene de Chi Mi vida cambió el 11 de enero Acostó en mi cama Y en mi casa me cayeron Diz que al jeep Se la acusa el pandillero Sin tener problemas Y sin tener un cuero Fuck up Hicieron huevazón De calle 12 me mandaron pancón Es posado Como si yo fuera un matón Sin derecho a una llamada Sin derecho a policía Donde no se sabe Donde no se sabe Si es de día o es de noche En una celda de 5 me dieron a 14 Creía que era mi imaginación Pero no era ficción Me encontraba en prisión Plena de neca Que esta cinta no se acaba Ahora en Ancon De la mega se me hablaba No sabía Que era lo que me esperaba Si en la calle en la prisión También se tira bala Esta plena la saqué Que en un penal Donde ya no era el jeep Era otro criminal Catalogado como un antisocial Y jefe de una pandilla Me acusaba Que chucha Quieren conmigo Si en la calle Yo no tengo enemigos Así como hicieron conmigo También se lo hicieron A mi amigo Que chucha Quieren conmigo Si en la calle Yo no tengo enemigos Así como hicieron conmigo Igual se lo hicieron a mi amigo A decir verdad Ustedes estaban confundidos Di que me investigaron Y no sabe que cantar es lo mío Que en la calle Yo no ando metido en lío Y que de mi dependen Mi mujer y mis hijos No parece el beat Que este CD no termina aquí Llego a la parte Donde a neca conocí La primera pregunta Es que le hice ¿Quién tiene el weed? Y él me respondió Falta un mechón Que yo tengo el weed Fumando Ahora me quedo meditando Pensando Este encierro es hasta cuando Si mi mujer se quedara esperando Si saldré en cajón O saldré caminándole en la mega Llega frío el desayuno En la mega Foco tal mendugo En la mega El encierro es seguro En la mega Te tiran tus bombas de humo En la mega Llega frío el desayuno En la mega Foco tal mendugo En la mega El encierro es seguro En la mega Te tiran tus bombas de humo Se puso caliente Pero igual sobreviví Me mataron a la máquina Pero yo sigo aquí Tengo muchos colegas Hoy mal hablando de mí Hoy mal hablando de mí Yo desde el pacífico En mi ganga Estamos esperando Que el viejo En la cárcel ralga Aunque progrese No me olvido de mi banda Y los soldados Que han caído Me hacen falta Yo desde el pacífico En mi ganga Estamos esperando Sígueme en Instagram BJ Consentido 507 Y yo soy original Desde arriba Y yo que Pa' lo ven en mí Oh Eh Dios me va a ayudar Ey, ey Casa pa' mi mamá Ey, ey Comentarios que de mí se dicen No tengo humildad Mucho dicen Aguante hambre Nunca avisé Aguante hambre Nunca avisé Ey Fata Con salchichón Con limón Mucho arroz Ríase todo Lo que usted quiera bro Yo le hablo La real Así es como pasó Fue difícil Pero aquí llegamos Y bastante fue el hambre Que aguantamos Cada Halloween El guasón Está tirando Y yo sigo progresando Yo desde el pacífico En mi ganga Estamos esperando Que el viejo En la cárcel ralga Aunque progrese No me olvido De mi banda Y los soldados Que han caído Me hacen falta Yo desde el pacífico En mi ganga Estamos esperando Que el viejo Es el enemigo Y me hace Style 507 De mi banda Hoy vamos a celebrar Porque me siento contento Tenemos el efectivo Pa' pagarle Fue difícil Pero aquí llegamos Y bastante fue el hambre Que aguantamos Cada Halloween El guasón Está tirando Y yo sigo progresando Y yo sigo progresando Yo tengo todas las pastillas También el popper Y el güí Estamos bajo el efecto Nadie se puede dormir Tengo las conas directas Como llega de Madrid Como llega de Madrid Yo siempre ando con mi ganga La por de compramos los vidrios Pa' la jaca Te metes con mi tropa Y mi tropa te mata Yo muevo bien Que yo así mueve En to' los chatas Yeah Yo siempre ando Con mi ganga La por de compramos En to' los vidrios Pa' la jaca Te metes con mi tropa Y mi tropa te mata Yo muevo bien callos y mueven todos los chatas Por la real nos rodamos con fake La niña en pastilla, ey, ey La voy a emborrachar, ey, ey, ey Me lo quiere chupar, ey, ey Hay que coronar pa' comprarlo Riffles, fracos, tiradores, tengo como 15 Una 30 a 30, puse a correr a un lince Una 30 a 30, puse a correr a un lince Sorti, flow, movie, show, city Ton, pipas, gong, pesas, coches, rines, porches Feeling, monches Fue difícil pero lo logramos 25 bolsas de 50 gramos En Europa a la vuelta la coronamos Y aquí todos los callamos Yo siempre ando con mi ganga A la por le compramos los vidrios pa' la haka Te metes con mi tropa y mi tropa te mata Yo muevo bien callos y mueven todos los chatas Yo siempre ando con mi ganga A la por le compramos los vidrios pa' la haka Te metes con mi tropa y mi tropa te mata Yo muevo bien callos y mueven todos los chatas Yeah, no digas que tú estás frío Porque en la morga se frío Tenemos walkie talkie pa' recibir merga en el río Si viene la poli abandona el sapo muere en el lío El sapo muere en el lío Fato, blando, pasta, juego, play, juego, play Putas nos tratan como lo rey, como rey Todos se alegran cuando llegamos Copper con Molly, tú sí también A la taquilla no le vamos Los loquitos no están creyendo ni en el reten Shorty, flow, movie, show, titi, don, pipa, gong, veta, conches, ringes Yo crecí en la violencia mucho antes del 2000 A un lado el cartel de Cali y al otro el de Medellín La cosa no es como antes, se respiraba indumil Allá donde yo nací Por eso no hablamos de ganga Pregamos con carteles que la droga manda Desde el pacífico a donde sale la vaina Estos niveles ustedes nunca los alcanzan Por eso no hablamos de ganga La policía con billetes aquí se tranza Los menorcitos por cien pesos te levantan Los políticos esos sí son una ganga De niño, escuchaba explosiones en la madrugada Y en mi barrio encontraban gente desmembrada Y no es que me sienta orgulloso para nada Pero estos bebecitos hay que hacer cale la paga Muchos patos jugando al cartel de los sapos Que piensan quemar los morenos, escapo Aquí no es suficiente ser valiente o el nocturno The Best Style 507 Por eso no hablamos de ganga Pregamos con carteles que la droga manda Desde el pacífico a donde sale la vaina Estos niveles ustedes nunca los alcanzan Por eso no hablamos de ganga La policía con billetes aquí se tranza Los menorcitos por cien pesos te levantan Indame BJ Consentido 507 Tengo ahora tu cansate que te iba a dejar mal Que me dejaste y pensaba que no iba a sobrevivir La noche oscura los vientos no me dejaban dos mil Pa' que quedarme con uno si a mi me buscan dos mil Si a mi me buscan dos mil Sigue dándole like a mi foto anda Pa' que de lo que tú perdiste y otro gana 69, 96, no en tu cama Coge lo y si queda aquí no prueba nada Sigue dándole like a mi foto anda Pa' que de lo que tú perdiste y otro gana 69, 96, no en tu cama Coge lo y si queda aquí no prueba nada Yo si soy real y vi tu cuenta fake Dime eso pa' que, que, que de quien te quieres esconder Eh, 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 pasando pena eres el rey Ey, ey, yo sentí el peño de la decepción Me está tirando todo aquel que no confió Diciéndome lo mismo que sabía yo Que yo soy lo más duro y me bendice Dios Pero por qué no me alababan cuando estaba fe Me tiran porque ves que estoy en mi apogeo Me escriben al vasaya, ningún dolor leo Lo mío fue a terror, yo no tuve vaqueo Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos, ni hermano, ni hermana Aquí los puros son pocos, yo no tengo pana Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos, ni hermano, ni hermana Aquí los puros son pocos, yo no tengo pana Yo soñaba con 20 y me busqué 50 Y sin darme cuenta pa' ser los 90 Ahora está llena de odio y rebos a la cuenta Todos me lo quieren chupar como que yo soy menta Dime pa' qué inventa Si al envidioso de aquí no lo veo Tengo una manada que te mira feo Ahora están creyendo y enteran ateo Yo era un empleado y quise ser el ceo Ahora que tengo lo mío Expo Tuning Show 2019 Yo me puse pa' lo mío y le hice su lío Por eso es que yo quiero mamá Ahora que tengo lo mío 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 Pero todos se pueden cuidar Yo me puse pa' lo mío y le hice su lío Por eso es que yo quiero mamá Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos, ni hermano, ni hermana Aquí los puros son pocos, yo no tengo pana Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos, ni hermano, ni hermana Aquí los puros son pocos, yo no tengo pana Parece que la olla tiene gente loca Ellos están matando pero con la boca Yo me aseguré y eso es lo que les choca Esperé su Tuning Show lo que a usted no le toca Yo cogí mucha lucha y algo estoy de acuerdo Que por hablar del otro no me dan un sueldo El peor sonido es que te llamen cerdo La mano que me dio comida no la muerdo Ahora que tengo lo mío Todos son mío Pero todos se pueden cuidar Yo me puse pa' lo mío y le hice su lío Por eso es que yo quiero mamá Ahora que tengo lo mío Todos son mío Pero todos se pueden cuidar Yo me puse pa' lo mío y le hice su lío Por eso es que yo quiero mamá Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos, ni hermano, ni hermana Aquí los puros son pocos, yo no tengo pana Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos, ni hermano, ni hermana Aquí los puros son pocos, yo no tengo pana Sígueme en Instagram BJ con sentido 507 Black Music 507.net Expo Tuning Show 2019 Paso Tuning Show 2019 Gracias por ver el video.